hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo lo que estáis viendo aquí es un armán nicolette es la segunda vez en la que la marca pasa por el canal ya visteis la reseña del armán nicolette uvs1 gmt bueno incluso hubo el vídeo hablando sobre dar información al público equivocado en donde armán nicolette pues nos hablaba de la percepción de valor que tienen sus relojes y en este caso estoy de acuerdo con ellos porque no tenéis más que ver la esfera que os la voy a mover para que veáis lo elaborado que se percibe y lo bonita que es lo que tenemos es el nuevo m02 automatic date es un reloj es el nuevo lanzamiento de la marca de hecho a mí me gustaba el armán nicolette mm2 en 41 43 milímetros pero dado que estos m02 pues son los nuevos más lanzamientos de la marca la los armán nicolette prefirieron prestarme esta unidad para que lo reseñará y así para que lo vierais puesto que los mm m2 pues ya son más conocidos qué decir de este modelo bueno la historia es muy sencilla no hablaremos de armán nicolette os en plazo a la review del vs1 gmt donde hablaba de la marca y de su historia y lo que han hecho con este m02 es por renovar una de sus colecciones más exitosas la m02 ha sido estuvo parada se descatalogó y la han rediseñado el concepto de rediseño sobre todo en cuanto a ergonomía y comodidad la gama m02 de armán nicolette tiene esencialmente diferentes versiones la gama de y tal a que éste pertenece con fechador a las seis y luego una bonita gama un face con indicador de fase lunar como su nombre indica cada una de ellas se ofrecen infinidad de tonalidades de esfera con infinidad de tipos de colores de correa y diseños de correa pero son esencialmente el mismo reloj qué es lo que tenemos pues lo que tenemos es una esfera cautivadora la verdad que que me encanta gana muchísimo fijaros cuando lo vemos en diferentes incidencias de luz lo bonita que es gana mucho comparado con las fotografías de la marca y si me permitís diría que que enamora que tenemos pues una caja de acero inoxidable de 41 milímetros de diámetro sin contar la corona una corona que evidentemente va firmada y que es a presión como podéis percataros un reloj bastante plano de 11 con 9 milímetros de espesor que para ser automático pues está muy bien y un cristal de zafiro doblemente abombado con muy buena transparencia tiene tratamiento anti reflejante como podéis percataros y una trasera que es roscada con una ventana de exhibición y que nos ofrece pues una resistencia al agua un hermetismo de 10 atmósferas o 100 metros el precio de este relojito pues 1500 francos suizos que no es económico pero que en el black friday estaba 1050 lo cual lo posiciona al nivel de otras marcas más asequibles bueno con una percepción de calidad como ellos dicen en la que en este caso estoy de acuerdo y es que la esfera que nos dicen que es guilloché yo creo que es tipo guilloché se ve muy muy elaborada y muy muy cautivadora fijaros la pista de minutos en el exterior que bien trabajado que bonito como reflejan las manecillas el tono azul metalizado y es un reloj bueno que me gusta es una mezcla del estilo de armand nicolette clásico pero clásico diferente y ciertamente me gusta una correa de cuero en este caso de color marrón con una hebilla firmada por la marca firmada también la correa por el reverso muy alomada se ve muy muy suave muy muy de calidad y muy agradable tal cual ha llegado el reloj como de costumbre le he dado remonte manual carga al completo y lo he puesto en el crono con un parador sin ningún tipo de rodaje estáis viendo sus características fundamentales 28 mil 800 vibraciones por hora y esto es porque en su interior late lo que ellos llaman un calibre armand nicolette an200 con base selita sw 200 yo creo que esencialmente es un selita sw 200 probablemente en grado estándar al que pues armand nicolette lo habrá decorado como mucho en todo caso excelentes mediciones en cuanto al error de beat 00 milisegundos y unas cifras de desfase que son muy buenas las hemos visto mejores pero son muy buenas voy a cambiarlo de posición y mientras os cuento sobre el selita sw 200 o el an 200 si queréis es un calibre de carga automática bidireccional con remonte manual parada de segundero se ofrece en diferentes grados como ya explicado pues si este es el estándar pues eso nos dará un desfase máximo diario de más o menos 30 segundos al día típicamente más o menos 12 y bueno buenos valores en cuanto a diferencia posicional son más 4 segundos de diferencia ha aumentado el error de beat lo cual es normal pero bueno son valores buenos una ventana de exhibición que es de cristal de zafiro no esperaba eso y ciertamente en un reloj de 1500 euros es casi obligatorio pero es que a mil euros pues os lleváis un reloj eso con ventana de exhibición de zafiro que no es nada habitual y se agradece un detalle muy de agradecer es que el reloj tiene el hum es un estilo clásico formal de vestir pero bueno no han omitido la luminiscencia que cruda cabe siempre es útil ciertamente hay poca superficie disponible así que no esperamos que dure demasiado pero bueno igual hasta nos llevamos una sorpresa porque de momento tiene buena pinta me aventuré a decir que igual nos llevábamos una sorpresa y al menos yo me la he llevado porque pese a la poca superficie disponible los índices todavía se iluminan y se ven a ojos de la cámara a simple vista todo es perfectamente elegible han pasado cuatro minutos y bueno más o menos esto equivale a 45 minutos de ojo humano las manecillas se intuyen así que muy bien aunque ya vimos el packaging de armani coler cuando reseñe el vs1 gmt creo que por la espectacularidad y por lo cuidado que está vale la pena volverlo a ver así que la caja blanca simplemente una caja protectora aquí tenemos el empaquetado propiamente dicho de cartón pero rugoso muy agradable le quitamos la cubierta os puedo asegurar que pesa bastante y aquí dentro pues tenemos el manual de instrucciones en diferentes idiomas y este estuche que es enormemente pesado fijaros esto de aquí es plástico pero bueno es el logotipo de armand nicolet yo creo que sí mil piel pero está muy muy agradable con la garantía internacional un pañito de limpieza y este espectacular y aquí veis cómo queda en la muñeca que es un portento me gusta me gusta cómo va cambiando dependiendo de la incidencia de la luz con luz natural como lo estáis viendo ahora es alucinante y debo admitir con que yo no soy de relojes clásicos este pues bueno tiene esos elementos que lo hacen diferente y que tienen su aquel además en un tamaño de 41 milímetros que me gusta que nos permite ver la esfera con bastante detalle y todo ello pues bueno sin que se perciba como un reloj exagerado o enorme además muy equilibrado en cuanto a grosor así que cabe bajo las mangas bastante fácilmente y bueno una pieza que sí que me ha gustado traer al canal esta vez un reloj diferente poco conocido y bueno una novedad que espero que hayáis disfrutado sea como sea si habéis llegado hasta aquí es buen momento para que me dejéis en comentarios lo que pensáis es buen momento para que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones si es que todavía no lo habéis hecho y es buen momento para que le deis al like nada más nos emplazo a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contra reloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante un saludo